La Porta se ha sumado a las críticas a Real Madrid Televisión por los vídeos que hacen en contra de los arbitrajes y la verdad que es surrealista cuando se ha demostrado que el FC Barcelona ha estado pagando durante más de 17 años a Negreira, que era el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La Porta ha dicho que sigue enfadado e indignado porque es una vergüenza lo que hace Real Madrid Televisión, que eso sí que es influenciar e intentarlo cada semana, cada dos por tres. Es una aberración lo que están haciendo y que si el FC Barcelona hiciera lo que hace Real Madrid Televisión ya les habrían criminalizado y sancionado. Ha pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada. Dice que si el FC Barcelona hiciera lo que hace Real Madrid Televisión, es decir, vídeos, pues utilizando la libertad de expresión por los errores de los árbitros, algo que es completamente lícito, el FC Barcelona estaría sancionado, pero el FC Barcelona no ha recibido ningún tipo de sanción por pagar a Negreira durante 17 años.